Tu nombre me encanta a mi Y el corazón Tu me has robado La paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Tu me has robado La inquietud y el alma Tu me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Tu me has robado La inquietud y el alma Tu me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Que no me hagas suspirar Mira que te amo Y te adoro sin cesar Y te adoro sin cesar Y te adoro sin cesar Tu me has robado La paz y el corazón Tu me has robado La paz y el corazón Y te adoro sin cesar